Miren, de todo el operativo que ha realizado la Contraloría en el Cusco, ha identificado dos temas en la Municipalidad Provincial del Cusco. Uno de ellos es precisamente una responsabilidad en algunos funcionarios que estuvieron a cargo de la ejecución de la vía de Circunvalación Ticatica. Esta es una vía que ha empezado creo que por el año 2014 o 2016 y se ha ido extendiendo más allá de lo debido. Entonces nosotros la hemos terminado más bien la vía porque creíamos que ya no podía estarse ampliando y ampliando. En todo caso, si necesita alguna otra intervención que se haga después, pero creo que había que terminar la vía y nosotros la hemos terminado. ¿Qué ha observado la Contraloría? Que entre el año, me parece, 2017 hasta el 2019, y entiendo que son funcionarios que han estado incluso en la anterior gestión y eventualmente algunos de ellos en esta, pero que son residentes o supervisores que habrían ejecutado modificaciones al expediente técnico sin el adecuado sustento. Y entonces eso es lo que ha observado la Contraloría. Y si ello es anómalo, y si ello implica alguna responsabilidad, sea administrativa, sea civil o sea penal, lo que la Contraloría recomienda, nosotros no tenemos por qué no cumplir. Y en este caso lo cumplimos. Pero creo que en cuanto a responsabilidad penal, por ejemplo, es la propia Contraloría la que está instando las acciones en el caso de que alguno de estos trabajadores sea responsable o en todo caso en el proceso también tendrán su derecho de defensa para seguramente decir lo que a ellos les compete y finalmente será el juez el que determine si existe efectivamente este nivel de responsabilidad. La Oficina de Control Institucional, el OSI de la Municipal, le ha intervenido en reiteradas ocasiones, ha hecho varias observaciones, se han levantado observaciones, pero que yo conozca no existe ningún nivel de responsabilidad definitiva en cuanto al órgano de control institucional respecto a esa obra. Ahora, el megaoperativo se ha identificado una responsabilidad en el residente, en el supervisor y en algún otro trabajador más que estuvieron a cargo de esta obra de circunvalación ticatica.